Pues buenas tardes a todos, soy Traxium, sed bienvenidos a un nuevo Diario de Desarrollo de Europolars 4. Recordad que ahora son mensuales y por eso son mucho mucho más potentes, y este es potente que te cagas. Entonces, os voy a intentar contar un poco lo esencial, nos hemos pegado un montonazo de rato en el directo leyéndolo tranquilamente, intentando entender todo lo que introduce nuevos Diarios de Desarrollo, y como digo, no lo voy a comentar todo al detalle en este vídeo, porque hay un montón de cosas, pero os animo a, en la descripción, aparte de tener links a Twitter, a Twitch, esas cosas, tenéis un link siempre al Diario de Desarrollo, así que si lo queréis mirar más tranquilamente, lo malo obviamente que está en inglés, ¿no? Y esas cosas, pero bueno, ha sido malito, así que perdonad por la vocalización y esas cosas. En primer lugar de todo, desaparecen los, el modificador de estados máximos, ¿vale? Ya no va a haber nada que te limite la cantidad de estados que puedas tener directamente, ya no va a haber un limitador tan tajante como ese, sino que ahora vas a tener, mediante la tecnología, mediante ideas, mediante políticas, mediante reformas del gobierno, etc., vas a tener un límite de estados al que vas a ir aportando. Aparte, ahora los estados van a escalar de forma distinta, de forma a cómo se aportan al total, ¿vale? Los estados van a contar por un 100% de su poder, las compañías comerciales por un circuelta, y los territorios por un 25%, ¿vale? O sea que no todos los territorios van a contar igual, de cara a ese límite de estados que vas a poder tener. Y aparte, mediante algunos edificios como las cortes o los ayuntamientos, vas a rebajar el coste que te supones mantener esos estados. Esto es con un nuevo modificador que se llama coste de gobierno local, lo veis aquí, y veis como la corte te baja el coste de gobierno de ese territorio en un 40%, así que bastante interesante tenerlo, y os animo a haceros cortes y este tipo de cosas cuando llegue el momento, porque las vamos a necesitar si queremos expandirnos mucho. En principio, vamos a partir de tener 100, 300 o 500 de capacidad de gobierno, según seamos ducado, reino o imperio, pero como digo, con distintos modificadores e ideas, vamos a ir ampliándolos. Más allá de esto, tenemos nuevos cambios, ahora la autonomía va a funcionar de forma distinta en los territorios y en las compañías comerciales, va a estar capeada y ya no la vamos a poder disminuir con edificios, sino que vamos a tener que tirar de la autonomía normal. Ahora se ha convertido todo el mundo, o sea, en todo absolutamente, en todo el puto mundo, van a poder hacerse compañías comerciales, es decir, que si tú, por ejemplo, eres Asia, y conquistas Europa y quieres hacer ahí una compañía comercial y poner ahí tu centro comercial principal, lo puedes hacer, y esto lo han hecho para aquellos países que cambiaban la capital del lugar para poder sacar más dinero y esas cosas, son mecánicas que se hacían en el juego, y lo han cambiado por esto. Aparte han cambiado un poco los precios de hacer las inversiones, las de nivel 3 solo vas a poder hacer una y te va a dar un montón de fuerza en el límite de baniros, etc. Y las de nivel 1 y 2 van a ser más baratas, van a costar 200 y 400 ducados. También ha cambiado un poco cómo funciona el absolutismo, que decía que estaba muy chetado, sobre todo para monarquías, que los jugadores en partidas multijugador son ya escoger las monarquías sobre las repúblicas porque el absolutismo estaba muy roto, y que ahora el absolutismo se va a tener que utilizar para más cosas, no lo van a nerfear directamente, pero vas a tener que hacer mayor uso de él y no vas a tener que hacer tanto a uso del mismo. El malte nivel todo de misioneros se ha rebajado también, que era como bastante caro antes, y eso va a ser un poquito más barato ahora. El tema naval, van a cambiar un montón de cosas, decían principalmente que algunos países como Gran Bretaña o Portugal están muy rotos, y para enfrentarnos a estos países van a introducir una nueva mecánica que se llama probabilidad de retirada, que es cuando nos están dando una brutal paliza en una batalla naval o cuando la estamos perdiendo, pues en el juego esa probabilidad de retirada que estamos viendo aquí con las ideas de Portugal, que tienen el legado del navegante, tienen 5% de probabilidad de retirada, pues cuando estén perdiendo la batalla pues se podrán tirar y recibir menos bajas, ¿vale? Bueno, pues hay nuevas mecánicas, barcos presentes, nuevas que van a tener en cuenta, barcos presentes, barcos que están en la batalla y barcos que la han abandonado. Bueno, ha cambiado un poco cómo funcionan los bloqueos, ya no van a infligir daños al poder comercial ni a los bienes producidos en una provincia, sino que simplemente van a bloquear y van a retirar parte del dinero que produce esa provincia y a aplicar devastación mensual de la que se recupera dinero. Esto lo vamos a ver reflejado en la pantalla de guerra, lo cual está bastante bien para tener más información. Y luego aparte, nos piden la mitad de barcos para bloquear una provincia, es decir, si por ejemplo a Tienas del parche que estamos ahora nos piden 10 barcos para bloquearla, en el parche siguiente con 5 barcos podremos bloquearlo, ¿vale? Vamos a retirar la mitad de barcos para bloquear las provincias que antes te pedían más barcos. ¡Ay! Perdonad, eh. Sí, tómalo, tío. Bueno, han bufado la atrición naval, ¿vale? Ahora, al estar en una zona costera, los barcos tomarán, las tropas dentro de los barcos tomarán uno de atrición naval, pero al estar en mar abierto, la atrición naval que tomarán nuestras tropas serán del 10%, serán una barbaridad. Vale, más cosas. Se han introducido nuevos fuertes, bueno, una nueva unidad que son los marinos, ya hemos hablado un poco de ella en otro vídeo. Tienen una penalización al choque, desembarcan más rápido, no toman atrición al estar navegando, así que a la hora de cruzar el mar pues vamos a querer hacerlo con los marinos seguramente, para que no reciban tanto daño. Y luego, aparte, hay dos nuevos edificios que nos presentan aquí, que son la defensa costera y la batería naval de la que ya hemos hablado, que es bueno, para defendernos mejor costeramente. En la guerra terrestre hay nuevos cambios también, ahora todas las unidades especiales van a poder ser reclutadas a través del macro builder, como los estrells y los gosagos, que también lo podemos hacer por las interacciones hubernamentales con el DLC de CIRROM, por ejemplo, y todos estos. Y hay tres nuevos edificios que son manufacturías. La primera son las murallas, nos piden tecnología administrativa 6 y nos dan uno de nivel de fuerte y 15% de defensividad local. Casas de los soldados desbloqueada en tecnología administrativa 15 y nos dan 750 de manpower y lo duplica si tenemos grano, pescado, ganado o vino en esa provincia. Y esto, la traducción que he encontrado es oficinas de inversión, pero no tiene mucho sentido. Así que, Impressment Offices, la desbloqueamos con tecnología diplomática 7 y nos dan 250 navegantes o marinos y se dobla si hay sal, pescado, sobre listros navales o madera tropical en esa provincia. Aparte, han reworkedado también cómo se pierde el profesionalismo del ejército y el entrenamiento, ¿vale? Han cambiado cómo es la caída y todas estas cosas, así que los números van a ser un poco distintos. A nivel de cosas extra, pues decir que Portugal tiene un nuevo send de ideas. A nombrar son las siguientes. Legado del navegante, Ordenanzas Alfonsinas, Casa de las Indias, La Tierra Antes de la Fe, Los Bandeirantes, Absolutismo Real y la Academia Real de Port Royal. Entiendo. O Academia Real de algún tipo. En el siguiente punto nos hablan de cambios profundos que vienen para las teocracias, ¿vale? Las teocracias dicen que se quedaron un poco de lado con el deseo de Dharma, les han metido un montonazo de reformas gubernamentales y les haya ido nuevos tiers, hasta el punto en el que podemos decidir con mucho detalle cómo queremos que interactúe nuestro estado con la religión, o cómo queremos que se integre una teocracia en un mundo moderno en el que ha habido revoluciones, etc. Pues un montón de cambios a ese respecto, ¿no? Las monarquías y las repúblicas también tienen nuevas reformas gubernamentales, que las vamos a dar después. Las órdenes monásticas también tienen nuevas reformas, ¿vale? Como digo, pues tienen como ocho tiers, una cosa así. En el octavo deciden cómo interactúa la fe con su estado, si quieren que todo el mundo sea cercano a Dios, que Dios esté por encima de todos. Una teocracia humanista, es decir, podemos personalizarlo bastante. Podemos declarar cruzadas globales, lo cual podemos forzar a países enormes como el Imperio Otomano a convertirse al cristianismo, por ejemplo. Imaginaros que somos la orden teutónica, hemos aprobado todas las reformas y fácilmente convertiríamos a los otomanos en cristianos católicos reformados de vía, ¿no? Como podéis ver aquí, cosas muy locas se pueden llegar a dar. En el caso de las teocracias, podemos llegar a tener un papá guerrero, creo que eso existía un poco en el... Creo que eso existía un poco en el Cusherkins II, con reformas de tierras que había, reformas del ejército y todo esto. No, reformas... ¿Cómo cojones se llama, tío? Reformas de la fe, tío. Cuando reformas la fe podías hacer al papá guerrero y cosas así. Y, bueno, finalmente hay una lista de reformas gubernamentales. Hay 69 nuevas reformas en total. Para las monarquías son archiducado austríaco, monarquía dual austríaca, legislativa, servix integrados. Para las repúblicas tenemos administración estratocrática, la señoría, parlamentarismo protectorado parlamentario, dictadora militar, vesta de albirantes, diplomacia imperial, autodefensa municipal, libertad, igualdad, fraternidad, asamblea legislativa, constitución nacional, el sistema de Feulillalt, el sistema de dos cámaras, poder absoluto del presidente, un consejo revolucionario, principio revolucionario, principio de igualdad, principio imperial, principio de igualdad, tres clases sociales, electorado militar, presidente de por vida, gobierno para el pueblo, convertirse en un imperio revolucionario. Para las teocracias tenemos visión de civilización, visión del altavar, impuesto mercantilista, nobleza divina, comercios, no, esto es como, Breweries es como el sitio donde se hace la cerveza, ¿no? Pues, monásticos, integración del solgei, abrazar el conciliarianismo, singularización parcial, comisión clerical, guía divina, democracia teocrática, cobaldantes elegidos regionalmente, elecciones públicas y abiertas, una orden dinástica, señores de los bares, estado e iglesia, cuerpo y alba, hombre y Dios, organizando nuestra fe, un estado bajo Dios, la cruzada global, los muchos dedos de Dios, autonovía sacerdotal, proclamar la cabeza religiosa, todos bajo Telgri, y las tribus recibir finalmente los saqueos barbáricos, identidad de una horda unificada, y finalmente, de forma común para todo el punto, reforma del ejército negro, estado cruzado y caltones unificados. Y esto es todo por este diario de desarrollo, como digo, es muchísimo más profundo que lo que os he comentado aquí por encima, creo que ha resaltado lo importante y creo que hemos llegado a una buena conclusión del mismo. Como digo, también es que es un diario de desarrollo de equilibrio y me parece un poco collazo, si fuera algo de mecánicas, me parecería bien ir viéndolo al detalle poco a poco, pero creo que al ser algo de equilibrio, que quizá no interesa a tanta gente, no son tantas novedades, más allá de los edificios y por ahí, pues creo que esta es la forma ideal de comentarlo. Así que nada más, muchas gracias a todos por llegar hasta aquí, nos vemos en el próximo, muchas gracias a todos los que hayan estado en el chat apoyando, y espero que os guste el vídeo y os sea de utilidad. Nos vemos en el próximo, chao, chao.